Buenos días chicas, mirad, le acabo de poner el termómetro a Martín, le he dado el apiretal y nada, por aquí anda, que tiene 37 y medio y está tontito, así que nada, me temía yo que se lo iba a pegar y efectivamente, no tiene mocos de momento, pero está pachucho, bueno chicas, pues después de una noche muy, muy dura, si he dormido en toda la noche 10 minutos, han sido rabiando, por decir que he dormido algo, pero vamos, nada, nada, se ha estado despertando Martín cada dos por tres, pero es que tampoco le pasaba nada, lloraba con los ojos cerrados, tampoco a veces quería comer, otras veces no quería comer, mayormente siempre se despierta porque tiene mucha hambre, pero no sé, y luego de madrugada, sí que la he notado yo más calentito, pero como ya se ha quedado dormido, pues le he puesto un pañito húmedo, porque yo se lo noto como a Inara, que se le ponen los coloretes rápido, 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 y digo, este niño va a tener fiebre, gracias a Dios que a las 8, pues después de, se ha dormido media hora, se ha dormido 20 minutos, ya le he puesto el termómetro, ya me había bajado yo, y todo eso, a preparar el desayuno a Inara, que tenía que, a ver, tengo que prepararla el almuerzo, tengo que, a ver, hacer cosas, ya se ha despertado, subió, y digo, bueno, le voy a poner el termómetro, y ya le he visto, y eso, efectivamente, 37,5, unas décimas, tampoco mucho, digo yo que si le estoy pegando al constipado, ojalá y quiera Dios que no, pero a ver, es inevitable estar todo el rato conmigo, obviamente que, pues se lo puedo pegar, o si es así, o que a lo mejor esté va rondando algún dientecito, también puede ser, así que nada, Abraham está trabajando, y Inara en el cole, yo he aprovechado, mientras él está durmiendo, que ahora está, desde que le ha dado el Dal, si se ha comido un pecho, nada más, pero bueno, por lo menos ha quedado dormido y tranquilo, y he aprovechado para hacer las cosas, ah, por cierto, me han llegado las cositas del bautizo, pero, os lo voy a grabar y os lo enseñaré más adelante, porque, obviamente, no lo voy a enseñar ahora, que todavía no ha sido, y nada, mirad, me he pintado las uñas también, de este color que me regaló Abraham para Navidad, me gusta, me gusta mucho este color, nada más que se me han roto la mitad de las uñas, pero bueno, de esta mano, bueno, muy bien, pero de esta, mirad, la mitad las tengo dañas, pero bueno, es lo que tiene, arrastragar chicas, no queda de otra, y yo la verdad que estoy bastante, bastante mejor del constipado, lo que pasa es que tengo un poquito de asfixia, nada, me he puesto un poquito de BB Cream y corrector, un poquito de colorete, porque si no, mi cara de novia cadáver, lo decía todo chicas, así que eso, hoy le va a dar a mi madre, albundi, mentira, lentejas a Inara, así que yo haré, no sé si al final Abraham vendrá a comer o no, así que haré algo express, como digo yo, y ya está, así que eso chicas, que un día bastante, bastante complicadillo, pero bueno, pues cosas que pasan, a ver, Dios quiera que no vaya más, y ya sabéis, pues que las madres siempre preferimos que nos pasan a nosotros antes que a ellos, pero bueno, también se tienen que poner malitos, es inevitable. Bueno chicas, pues aquí estamos, bueno, Inara está cenando, hola Ini, que ha venido hace un ratito de gimnasia rítmica, está viendo una peli de, ¿qué es esto? ¿de Barbies o qué? Sí. Ah, ¿de Barbies? Son las nueve menos cuarto, ya está cenando porque tiene mucha hambre, dice. Y mirad quién anda aquí, el gordo, que está ahí un poquito en el parque, a ver lo que dura, que le voy a hacer la papilla, porque es que ni voy a cenar, estoy tan sumamente cansada chicas, que es que no tengo hambre, nena, es que no tengo hambre. Así que le voy a calentar el agua para hacerle la papillita, esta de aquí, que por cierto, me ha traído mi tía una con miel ya, que esas ya son de, es como esta que tengo ya a partir de los seis meses, esta. Pero es que esa ya me queda nada, que la voy a acabar hoy, así que voy a gastarlo hoy y ya empezaré con la otra. Y mirad, ha hecho mi madre, bueno, que os he grabado un clip torrijas, que era la que me faltaba a mí ya para engordar, así que me comí una porque parece un filete empanado, de lo grande que las hace mi madre y los ricas, mirad, brutal. Así que yo lo voy a guardar en la nevera, que me ha dicho que se guarda en la nevera, pero es que a mí me gustan calientes, así que yo lo que voy a hacer, la voy a guardar, la voy a cerrar ahora bien para que no... Mira, ya está gruñendo, está gruñendo, pero bueno, se me va a dejar hacerle la papilla. Y lo voy a cerrar bien y yo lo que hago es calentármela, porque me encanta el caliente, chicas, y ya está. Mira, me iba a comer un yogur, pero es que ni me voy a comer yogur, es que no tengo ganas de nada, pero de 90, de verdad, es que no tengo ganas. Y mañana llueve, así que veremos a ver. Le voy a sacar ahora el plástico del carro a Martín, por si fuese lluvia de esta que no fuese muy... que es débil. Pues bueno, para llevar eso, pero si cae una manta de agua tampoco vamos a bajar, ya veremos. Nada, aquí tengo puesto, mirad, los garbazos para mañana. Y como ha estado así Martín, que tontito, que se quería dormir y eso, pues la verdad, chicas, que no he estado grabando nada, lo siento un montón, pero es que es así. No sé ni cómo me he puesto hoy para grabarlo. Bueno, lo que os quiero grabar es un hall de Sein, que quiero grabaros un hall de Sein, que he pedido cositas muy interesantes, que yo creo que os pueden gustar mucho. Y a ver cuándo lo grabo, porque... y también tengo que grabaros las cositas del bautizo. Así que, bueno, voy a hacer la papillita a Martín y a cenar, que si no, a ver qué noche pasamos hoy. Gracias.